Hola a todos y bienvenidos a un nuevo video para el canal y bueno acá estamos en la ciudad en la Hollywood de Minecraft Este video consiste en un Draw My Life que hice yo en Minecraft O sea lo quería hacer en la vida real pero como no tenía una pizarrita y quería subir lo antes posible Dije ya fue lo hago en Minecraft Y bueno sean bienvenidos al subte de mi vida Y bueno vamos a empezar con el primer coso que sería cuando tenía 0 años Yo nací en Argentina, Santa Fe, el 11 de octubre del año 2000 No me acuerdo ni que hospital ni nada de eso Y bueno vamos con el siguiente A los 4 años empecé a ir al jardín Que bueno en el jardín me hice un par de amigos Que el día de hoy siguen siendo amigos míos Y también como pueden ver hay un arquito de fútbol ahí Porque a mi en ese entonces me gustaba jugar mucho al fútbol Me sigue gustando jugar al fútbol Pero en ese entonces más era como Es obvio cuando sos chiquito Te gusta correr para todo lado Y bueno sigamos Después como a los 4 o No como a los 4 menos que digo Como a los 7 años empecé lo que vendría siendo la escuela Empecé primero Primer grado en una escuela Pero a la mitad del 6 grado me tuve que cambiar de escuela Y ahí en esa escuela la que sigo yendo hoy Porque también tiene secundaria Y bueno como pueden ver ahí esa silla La puse reflejada porque a mi siempre me gusta sentarme ahí en la pared Y me pongo así Mirando para allá Y sentado ahí en la pared Y bueno sigamos No para ese lado no No Mata madre Y ahí está Sigamos Y bueno Cuando empecé la escuela También empecé Bueno antes también iba a una colonia Que para los que son de otros países Una colonia es por ejemplo El lugar que vas en vacaciones O sea Si El lugar que vas en vacaciones Para hacer actividades y todo eso Y bueno yo me despertaba temprano Para ir a la colonia Jugábamos una banda de juegos Jugábamos al delegado Al fútbol Íbamos a la pileta Siempre nos recagaban a nosotros A mi grupo Porque siempre nos tocaba ir a la pileta A las 7 de la mañana Y era como No disfrutaba nada Porque te contra recagabas de frío Y como ven Ahí también hay una Una mesa de ping pong Porque a mi me gusta Mucho jugar al ping pong Cada día Cuando era el desayuno En la colonia Yo iba ahí Y jugaba al ping pong En vez de desayunar Ahí todo Jugábamos una banda Al ping pong Siempre estaba re lleno Y bueno Prosigamos Cuando empecé la secundaria Como ven ahí sigue Mi sisita Da la vuelta Acá fue donde Mayormente Quería buscar algo Para hacer Porque Un par de amigos Que tenía yo Se cambiaron de escuela Antes de empezar la secundaria Empezamos a jugar Con un par Empezamos a jugar Al minecraft Y bueno Y ahí empieza todo Porque un día Fui yo A la casa de mi primo Esta sería La habitación de mi primo Y bueno La cosa es que me interesó El juego Por eso De mundo infinito De que podía hacer Lo que vos querías Y entonces Después de unos Tres meses Me acordé De que me lo había mostrado Mi primo Y me lo descargué Y ahí se lo empecé A mostrar a mis amigos Ah Un dato La primera vez Que se lo mostró Un amigo Le había dicho Que yo lo había hecho Al juego Le recagué Mintiendo Pero la cosa Es que se le recreyó A mi amigo También entonces decía Oh creaste un juego Está bueno Está bueno Y yo como Si lo creé yo Sigamos Si por así decirlo Mi primo Me enseñó el juego Después Ahí arriba Esa Esa sillita Y esa Mini computadora Re Minecraftiana Sería Donde yo estoy Ahora sentado Grabando este video Esta sería mi casa Yo estoy ahí En el segundo piso Sentado en esa silla Grabando este video Y ahí fue donde Donde empezó todo Empecé a hacer unos videos Con mis amigos Jugando de Sky Wars Con los amigos Que yo le había mostrado El juego Y ese canal Después creo que lo borré Pero ese canal Que se llamaba Iván Gammer Ahí les muestro Una foto de perfil Que salvé Tenía Todo Casi todos mis videos Eran con mis amigos Y con música Y cosas así Como montaje Ahí Pero hacía un par de videos Hablando con ellos Y bueno nada Eso fue así como empecé Con el canal Es de Iván Gammer Y bueno Acá les voy a mostrar Yo que hice un video Que tenga ahí Iván Gammer Si es que encuentro Listo Manzana hit Ya te grabé Cagaste Seguro les mostré Algún video De atrapando hackers Algo así Que yo tenía una serie Pero bueno Sigamos Y bueno Desde que empecé ahí Sigo avanzando Avanzando Y me borraron El canal Y todo eso Pero cuando empezamos Uno nuevo Llegamos a los 100 A los 1000 A los 10.000 A los 25.000 A los 50.000 Y ahora estamos En los 70.000 Y lo mejor de todo Que esto lo sacaba aún Y continuará No 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 ¡Gracias! ¡Gracias!